¡Muy buenas frikisillos de la perno! Bienvenidos a un nuevo vídeo de Razi perdido por calles de Yamanashi. ¿Qué tal? Una vez más estamos perdidos por el pueblo de Manami. ¿Vale? Para quien no viese el último vídeo que lo comente. Estoy hoy grabando, paseando por el pueblo más rural de la historia japonesa. En pleno Yamanashi. ¿Vale? Una prefectura que está más o menos al oeste de Tokio. Bastante en plan a 300 kilómetros. Este es un pueblecillo de cultivo sobre todo. Rodeado de montañas. Todo muy chulo. Casitas. Y ya está. Y yo soy el único puto gaijin que yo creo que existe en toda la prefectura andando, hablando solo en un idioma desconocido. Y con japoneses mirándome por las ventanas como cual peli del oeste de estas que llega alguien al nuevo, la nueva ciudad y están todos acojonados y cerrando las persianas, pensando que les van a violar a sus hijas. Pues ahora mismo, yo soy ese violador. En fin, mientras camino hacia la casa de mis suegros, si es que consigo llegar a ella porque estoy a 3 kilómetros y no tengo ni idea ni por donde estoy andando, voy a grabaros y a comentaros un tema curioso sobre Japón. Bueno, hoy más bien que no es sobre Japón, es más bien sobre algo más personal, pero bueno tiene que ver con japoneses también, con japonesas en este caso. Resulta que más de uno me habéis preguntado que como mantengo una relación duradera con Manami como consigo que ya hace poco hemos hecho 5 años de casados y me preguntáis a veces como he conseguido que el amor siga funcionando perfectamente y quizá algunos estéis diciendo es que pregunta más rara, ¿no? es como preguntar a cualquier persona pero es cierto que en relaciones internacionales, interraciales o como queráis decirlo suele ser bastante más complicado mantener el amor no conseguirlo, ¿vale? o sea, no conseguir amor eso entre comillas puede ser fácil y ya ha hecho algún vídeo de como como enamoré a Manami como nos enamoramos como nos conocimos o trucos de como conocer japoneses o japonesas, ¿vale? pero eso no es solo no es todo, ¿vale? no, tú no consigues ya conquistas una japonesa y ya está ya has terminado tu trabajo ya todo está hecho hasta el fin de los días no hay otra cosa muchísimo más complicada aún que conseguir pareja que es mantenerla, ¿vale? o sea, mantener ese amor y es complicado vale se hace se hace bastante complicado yo tengo bastantes conocidos japoneses japonesas amigos españoles con japonesas o al revés que que sufran que su matrimonio fracasó rápido y en un año o dos ya se estaban divorciando se oye muchísimo que parejas interraciales se separan bastante rápido, ¿vale? yo creo que es que lo más difícil suele ser eso los los primeros años quizá o el primer año los primeros dos años yo diría que suelen ser lo más chungos una vez que consigues pasar eso por lo general ya no se hace tan difícil me encanta ver abuelillas en scooters aquí en este pueblo todos los abuelillos van en en motillos por todas partes bueno pues sí es bastante más complicado de lo que pensáis de lo que pensáis ya no sé hablar ¿por qué? porque somos jodidamente diferentes ¿vale? y una cosa es el enamoramiento del principio que son muy bonito conoces a una japonesa todo es nuevo todo bonito todo aterciopelado voy a ser feliz con ella toda la eternidad pero otra cosa ya es cuando ya empezáis a vivir juntos y lo que al principio era es algo nuevo y diferente y me gusta termina siendo un es demasiado diferente y no me entiende o no la entiendo o por qué ella no entiende como soy yo por qué yo no entiendo como es ella y ahí es donde suelen surgir los problemas ahí es donde ya empieza a haber las discusiones y donde muchas parejas se destruyen para siempre ¿cómo conseguí yo no destruir nuestra relación? ni ella bueno ha quedado muy raro eso ¿cómo hemos conseguido mantener nuestro amor eterno e ilimitado? pues la verdad es que tampoco podría decir exactamente no es que hemos hecho nada especial ni mágico yo lo que sí creo que es importantísimo es que hay que tener la mente increíblemente abierta y ser exageradamente tolerante y estar preparado para vivir muchas cosas que no vas a entender ya de por sí las mujeres y los hombres somos demasiado diferentes y hay demasiadas cosas que nunca vamos a entender el uno del otro ¿vale? o sea que por mucho que discutamos y de tú estar convencido de que si esto es así esto es así y yo no entiendo como ella puede verlo asá pues ya de por sí eso es así de normal pues imaginaos cuando uno tiene mentalidad española y otra mentalidad japonesa o sea es el triple de complicado es el triple de locura pues hay situaciones que de verdad al principio del primer año sobre todo era para decir madre mía es que esta tía está loca yo me piro de aquí pero corriendo y posiblemente ya también pienso alguna vez madre mía pero como piensa este hombre esto es imposible es así madre mía tenemos aquí cruce de camino si no tengo ni puta idea por donde meterme por el camino chungo número 1 voy a meterme por este lado antes mirando el mapa así un poco por encima creo que por aquí tenía mejor pinta para que que parrillo más humano tenemos ahí detrás tendré que ir hasta el camino de allí luego andar para allá supongo porque esto ni siquiera es camino normal ¿no? o quizás sí es que a veces me dan un mal rollo estos caminos porque no sé si a lo mejor me estoy metiendo en la finca de alguien pues como todos estos son campos de cultivo mejor voy a ir a lo que parece una calle de verdad que no quiero que venga la policía por mí eso sería un guapo en el vídeo que de repente aparezca un coche patrulla detrás de mí y me digan oye tú ¿qué coño haces aquí? jajaja pues eso lo que estaba diciendo que hay que tener una paciencia increíble y saber no digo que por supuesto que a todos le digas que sí todo bien y ya está y que te lo guarde esto para ti no, tampoco es eso es saber hasta qué punto presionar y a qué punto decir bueno ya hasta aquí hay ya que abrir mi cerebro y dejar entrar eso aunque parezca imposible o sea se discute se habla mucho estamos todo el rato diciendo pues yo pienso que esto es así y yo pienso que es así y ya digo siempre hay un momento en el que hay que desistir decir vale pues yo creo que esto ya sí que no tiene solución de momento es así y eso es lo más importante yo creo que es el consejo número uno que os puedo decir si eres un súper cabeza dura de estos de no, no, yo cuando se me mete algo en la cabeza tengo que convencer a todos de que esto es así y por mis huevos que esto debe así ser así y de ninguna otra forma si piensas así olvídate es imposible que vayas a tener una buena relación con una mujer en general pero bueno si encima es japonesa menos jabón vale tienes que buscar una japonesa o japonesa en el caso de que seas una mujer por supuesto ay mía porque salen tantos coches por aquí ay mía esto además es una especie de carretera que es solo carretera para coches y yo estoy andando aquí tan feliz como si nada jajaja pues eso tienes que abrir tu mente y tu corazón a los pensamientos japoneses que son muy jodidos y ya digo yo al principio el primer año sobre todo si teníamos bastantes más discusiones en plan medio peleas en plan de manami cabrearse y se metía ahí en la cama y ya no me hablaba en todo el día o yo cabrearme y ala pues me voy y me iba a dar un paseo yo solo ahí por la noche pero hace ya años que no nos pasa nada de eso y no hemos vuelto a tener peleas el por qué pues porque ya hemos llegado a ya hemos pasado la crisis chunga lo que suele ser el primer año o dos años como mucho eso es lo que necesitas de adaptación a la otra persona una vez que pasáis sobre todo ya eso ya se llega a la aceptación perfecta y ya bueno no tan perfecta tampoco llevamos tanto dentro de 10, 15, 20 años seguro que será mucho más pero bueno ya hemos llegado a un nivel yo creo ya bastante decente y bastante bien ya es simplemente amor vale ya no es el romanticismo del primer día de cuando se es novio es que la amo con mi vida ahora ya hemos llegado al nivel de nos queremos estamos acostumbrados al uno al otro sabemos que viviremos toda la vida juntos hasta la muerte y... y no sé es que son cosas ya que no se pueden explicar son cosas muy profundas porque pasan tantos coches cago en la puta porque pasan tantos coches cago en la puta pero bueno de todas formas más o menos ya he contado lo que yo quería contar o sea el gran secreto de cómo sobrevivir a una relación con una japonesa y es eso tener paciencia infinita tolerancia infinita y por supuesto se me ha olvidado decirlo pero esto ya no es algo que os pueda decir a vosotros que la otra persona también sea así por supuesto que no es el 100% nuestro trabajo si tenéis y estáis con una japonesa que vosotros si sois más o menos bueno venga voy a ser un poco más tolerante voy a entenderla un poco pero si ella no hace es a su mitad y ella es en plan no no esto tiene que ser así esto tiene que ser así porque si pues al final vosotros terminaréis hasta los huevos que supongo que también ha habido muchos problemas y muchos se han separado no por culpa del hombre a lo mejor ha sido ha sido por culpa también de la mujer o del japonés quiero decir ¿vale? o sea que es que tenéis que tener mucha suerte de conseguir a una buena persona que pueda ser medio tolerante como vosotros y entonces el amor será eterno y con eso termino el vídeo voy a ver si consigo saber dónde coño estoy y cómo llegar a casa de mis suegros y si este vídeo no lo veis jamás es que nunca llegué a casa de mis suegros y encontraron mi cadáver putrefacto entre las montañas ¿vale? pues nada me voy a esas montañas de ahí yo creo que hasta ahí tengo que ir más o menos y Times ¡Conocios! ¡Ay! 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 ¡Aj! ¡Ay! 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 ¡Ah! ¡Suscríbete!